Muy bien, vamos a practicar lo más que podamos el descenso, descendiendo en el ejercicio de Hanon 34. En el descenso cambia mucho, como era el ascenso hacia la derecha y ahora desde la izquierda del teclado, desde la derecha es esta y desde acá hacia la izquierda, desde el compás 16, desde este compás vamos a descender. Los dedos son 1, 2, 3, 4, 1, 4, 3, 2, mano derecha. Ahora, aquí ambos dedos cambian, cuando llega el dedo 4 a la nota Fa, el dedo 1 coge esa misma nota para descender. Ahora, mano derecha es esta y mano izquierda es esta, los dedos serían 1, 4, 1, 4, 3, 2 y aquí cambiamos 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer esta práctica hacia la izquierda, desde la derecha del teclado, hacia la izquierda. Vamos a comenzar desde Do. Para que lleguemos al, lleguemos al, Do, y se va corriendo el dedo. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a correr el teclado. vamos a correr de modo que se observe estábamos en sol y cambiamos no cambiamos sino que cogemos la tecla que sigue con dedos 1 de ambas manos aquí si cambiamos aquí se cambian por pulgares este se torna para que quede pulgar debajo del dedo 4 y aquí termina vamos desde el comienzo canon 34 se torna o se curva el dedo pulgar debajo del dedo 4 comenzamos vamos 1 2 3 4 4 y si sería 1 4 3 2 para mano derecha 1 2 3 4 1 4 3 2 mano izquierda 1 4 3 2 3 2 1 2 3 4 y seguimos en el compás 2 ese mismo compás se toma con dedos 1 vamos con el compás 5 sol 2 3 2 3 4 4 y y con este dedo si si 2 3 4 y 2 sol sol se torna el dedo pulgar debajo del dedo 4 mano derecha y vuelve otra vez perdón perdón estoy equivocada vamos al compás 6 la 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 los cambiamos, los cambiamos el compás nueve sería bueno, para que se vea el trabajo que estamos haciendo vamos a ir corriendo el teclado mi, mi terminó así en el compás compás nueve, vamos al diez cuando se mueve el teclado se descontrola un poco el sonido pero vamos a bregar a no moverlo muy duro estamos en el compás once, fa en el diez terminamos con fa vamos a coger el once fa do, la, lo, re, lo, re, lo, re, lo, re, lo, re la, lo, re, lo, re, lo, re y do, re, lo, re, lo, re, lo, re vamos al compás que dice y ya llegamos a 15 aquí en el 16 vamos a tomar do en el 16 ya comienza el descenso en el 16 comenzamos el descenso y sería con dedos uno un momento vamos a practicar bien el compadre 16 de Hanon 34 sería no, no, no hay un sol y cambiamos los dedos los dedos pulgares pasan a la tecla siguiente hacia la izquierda compás esto, pasamos a mi a compás 21 estábamos en el compás 20 ahora estamos en el 21 vamos al 22 re movemos los dedos pulgares a la nota siguiente con la tecla re re, fa, sol, sol, fa, mi, do y vamos con fa Ré, 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 Ré.